Estamos con Carlos de la Mota y tenemos ahora el placer de poder platicar con él, con alguien que lo hemos conocido como actor, pero no sabíamos quizás que también es arquitecto. Sabemos que es ahora un nuevo papá, está casado, pero también ha incursionado en la política. Tienes realmente un puesto muy importante para los dominicanos. Estás trabajando con las relaciones exteriores de ellos, los dominicanos que no se encuentran dentro de su país y que también necesitan su apoyo, viceministro de Turismo y Relaciones Exteriores. Para la comunidad de dominicanos y dominicanas en el exterior. Es un cargo que ostento desde el 16 de agosto del 20. El presidente de la República, que salió electo en julio del 20, me invitó a participar. Yo era una persona muy crítica en las redes sociales desde hace varios años de las cosas que pasaban en mi país. Y se me dio la oportunidad de ser parte de soluciones y de poder generar políticas públicas en favor de los dominicanos. ¿Cómo tomaste esta decisión de poner en pausa tu carrera y entonces empezar a trabajar para tu comunidad dominicana desde adentro, desde tu tierra? No es fácil. No fue fácil porque a mí me estaba yendo bastante bien en la carrera de actuación. Pero yo quería ser parte de un cambio en mi país. Yo quería dejar un mejor país a mis hijos que todavía no tenía. Ya afortunadamente tengo una hija. Y lo más importante es que a través de la política uno puede impactar vidas, muchísimas personas. Nosotros a través del viceministerio que yo encabezo y la dirección del índex, hicimos el primer estudio sociodomográfico para identificar cuántos dominicanos viven fuera de la República Dominicana. Identificamos que 2.531.618 dominicanos viven de manera oficial fuera de la República Dominicana. Es muy importante para nosotros. El año, en el 21, mandaron más de 10 mil millones de dólares en remesas. Es muy importante. Entonces son dominicanos que actúan directamente en lo social, en lo político y en lo económico en la República Dominicana. Y desde el viceministerio que yo encabezo, diseñamos políticas públicas que vayan en favor de ellos. Difundir la dominicanidad, hacer talleres, cosas que vayan en beneficio de ellos y en beneficio de su mejora, de su calidad de vida. ¿Para ellos y también para la familia que sigue viviendo? Porque la mayoría tiene todavía, aunque vivan fuera, tienen todavía muchísima familia que vive en la República Dominicana. Claro, claro. La disyuntiva de un dominicano, y lo digo como yo, yo fui 21 años viví en México, es que su cuerpo lo tiene fuera del país. Y bueno, tú lo has vivido también y tú lo has vivido. Cuando uno es extranjero, el latino puede vivir fuera, pero el corazón no tiene anclado en su país. Y así es el dominicano. Tiene su corazón clavado en la República Dominicana. Pero yo sí te he escuchado varias veces decir, yo pasé de la crítica a la acción. ¿Cuál sería, tú crees, la acción más importante que has hecho por los dominicanos? Mira, tenemos 11 oficinas en diferentes ciudades del mundo donde está la mayor cantidad concentrada de dominicanos. Y darle visibilidad a esas oficinas, a operatividad. Hemos graduado recientemente más de 1.400 dominicanos en diferentes áreas técnico-profesionales. Hemos hecho talleres, muchísimas cosas que van en beneficio de ellos. ¿Incluirías la fundación ahí? Bueno, yo tengo una fundación que es de mi nombre, ya Carlos de la Monta, que tengo más de 6 años, apoyando a niños de escasos recursos. En la época escolar apoyamos a un... ¿Orfanato? No, no es un orfanato, es el centro para la vejez de mi pueblo, La Vega. Contribuimos con lo que es la comida para la Navidad del 24. Y es algo que me ha inculcado mi familia, mi mamá, de compartir lo poco, lo mucho que tenía. Oye, Carlos.